Muchas gracias, señor presidente. El objetivo que perseguimos con esta PNL es muy simple. Es impulsar la excelencia del servicio público mediante el reconocimiento al funcionario que más se esfuerza para alcanzarla. Y es que reconocerán conmigo que cualquier gesto que realice el empleador, en virtud del cual se premia al trabajador diligente, supone un incentivo para continuar con la mejora y la superación profesional y personal. En las Administraciones públicas existen pocos incentivos para la superación personal y profesional. Es cierto que existe el complemento de productividad en muchas de ellas, pero también lo es que, normalmente, para el funcionario medio la cuantía percibida en virtud de este concepto suele ser más bien escasa y, lógicamente, por ello, también escasamente motivadora. Pero es que, además, la productividad suele destinarse a premiar el esfuerzo laboral vinculado al desempeño de tareas propias de un puesto de trabajo. Es decir, se paga un plus al funcionario que, por ejemplo, más escritos pase por registro o al funcionario que expida más certificaciones o al funcionario que más expedientes resuelva, lo cual está muy bien. Sin embargo, lo que no existe realmente es un reconocimiento, como, por ejemplo, proponemos nosotros en forma de medalla, al trabajador público que más se esfuerce para que su Administración camine en la mejora de la calidad. ¿Y cómo se mejora esta calidad? Pues, por ejemplo, impulsando el cumplimiento de los fines que señala nuestra Constitución en el artículo 103, como puede ser, por ejemplo, en especial el servicio con objetividad a los intereses generales. O también la innovación, para construir una Administración más eficiente. O, simplemente, prestando servicios relevantes al Estado, vinculados, entre otras cosas, a un cumplimiento ejemplar de los deberes. Señorías, mejorar el funcionamiento de la Administración es, en definitiva, mejorar el servicio público. Y mejorar el servicio público es servir con diligencia a los intereses de España y de los españoles. A nuestro juicio, la concesión de una medalla, que podría ir incluso acompañada de una mejor remuneración, ligada, por ejemplo, también a la productividad, sería una forma idónea para impulsar la transformación de nuestra Administración en una estructura más eficaz y eficiente. Y, además, ayudaría, entre otras cosas, a, primero, potenciar que el funcionario sienta como suya la estructura y, con ello, que quiera implicarse en su funcionamiento. Segundo, crear una predisposición en el funcionario a ir mejorando en su trabajo de forma natural. Tercero, generar una cultura del esfuerzo y de la excelencia en el trabajo, que se oriente hacia el premio y no hacia el castigo. Cuarto, y no menos importante, ayudar a romper esa dinámica de la rutina que, habitualmente, acompaña al trabajo en las Administraciones. Y es precisamente este último punto el verdadero cáncer de la Administración. La rutinización del trabajo es el mayor enemigo de la superación y de la innovación. Es cierto, como dicen los teóricos de la economía, que la riqueza de una sociedad la crea el sector privado. Pero, de lo que no cabe duda es de que el sector público, es decir, las Administraciones, coadyuvan a crearla cuando funcionan adecuadamente. Porque, sin la Administración pública colaborando con el sector privado, el sector privado encuentra dificultades para poder avanzar. Si coincidimos en que los españoles merecen tener la mejor Administración posible, esto no llegará sin contar con los funcionarios públicos. Por eso, nosotros, desde aquí, tenemos que poner los medios necesarios para que los funcionarios públicos quieran implicarse en alcanzar esa Administración que necesita España. Y una de las maneras de lograrlo es reconocerles el trabajo bien hecho. Tengamos claro que, sin la cultura del esfuerzo y el reconocimiento a quien la practica, no hay superación ni progreso posible en ningún ámbito de la vida. Y créanme, si les digo, que la cultura del esfuerzo, cuando obtiene recompensa, es contagiosa. Incentivar las buenas prácticas es bueno para la sociedad. Y el ejemplo de quienes lo hacen es la mejor motivación. Por todo ello, señorías, les pido que apoyen esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.